¡Hola a todos! ¡It's a me, Mario! ¡Y vamos a jugar al Mario Power Tennis! ¡Ya-ha! Hola a todos, yo soy Kael y conmigo está Miku. ¡Hola, qué tal! ¡Qué tal! ¡Ah! ¡No te sale también! No, no, es que tampoco... ¿Cómo es Luigi? ¡Luigi! ¡Es Luigi! ¡Luigi! ¡Argh! No, espera, eso suena a un Shy Guy. No sé hacerlo, tío. Bueno, vamos a jugar al Mario Power Tennis. ¡Oh, no! ¿Me has quitado la tatuga? Sí, se siente. A ver. Cógete otro rápido y ya está. ¿Velocidad? Sí. Mmm... Solo hay dos, ¿no? ¿De velocidad? Eh, Yoshi también es de velocidad. ¿Solo hay tres? ¡Hola, Yoshi! Sí, sí. Sí, pero me gusta más Diddy Kong. Vale, pues vamos. ¡Vámonos! Individuales, ¿qué escenario? Uno así que tenga objetos o cositas. ¿Dónde están estos? Vamos a jugar al The Donkey Jacker. Tú eres Diddy. Para recordarte quién es tu amo y señor, Donkey Kong. Vamos a jugar en un set de dos juegos. ¡Eres una puta tortuga! ¡Cállate! Amo y señor es Bowser, es mucho mejor que Donkey. No lo sé, no prefiero... Si luego nos da más tiempo, ¿vale? Pues ya... Jugamos más partidas. Sí, pero prefiero una corta esa que no se nos alabile mucho, anda. Nintendo... Venga. ¡Ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Muere! ¡Toma! ¡Muere! ¡Muere! ¡Toma! ¡Muere! Muero. Voy a morir. Venga, allá vamos. Vale, va. He sacado la tortuga verde. La tortuga seca... Devuelve el mono rojo. Le va a morder el rabo a un cocodrilo. ¡Ay, cabrón! Voy a teletransportar para que pueda usarme la velocidad espantosa. ¡Toma! Yo me quedo aquí. Pero, no sé para qué son los cocodrilos. No sé para qué son los cocodrilos. ¡Ey! Te voy bien. Yo he salvado. ¡Ey! ¡Chico, me ves, cabrón! No corres. No es tan veloz como pensaba. Joder, que no. Pero quiero decir... Te la he colado ahí y ya está. Hombre. ¡Ah! ¡Sí! Leche, siempre me haces gastar el especial. Sí, es lo tuyo. Te he hecho gastar el especial. Quería utilizar el otro, pero se ve que no estaba suficientemente cerca. Es que el truco es ir a la red, ¿sabes? Y destrozar al otro. ¡Toma! Como ahora. ¿En serio? No, es una broma. Mira mi culo. Lo pones en pompa ahí, en plan... ¡Ay, cabrón! ¡Toma! ¡Pedo místico! ¡Ah! ¡Qué poquito! Eh, pero me has enviado igualmente la... Si no es justo. ¡Joder! Es que es imposible. Es imposible. Es imposible es nada. ¿Te saques directos? A ver... Nadie te quería. Te preferían a Donkey. ¡Ostras! ¡Ay! ¡Qué leches! ¡Qué leches! ¡Qué leches! ¡Rayos! Punto de partido ya. ¡Coño! ¿Ya? Sí. ¡Entre macho! ¡Ay! Se tropieza y se... Se rompe la crisma y ya está. ¿Ya está? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Cómo? ¿En serio? Ya pasó, Mike. Ya pasó. ¡Qué puta mierda! Venga, otro. Me voy a coger a otro. Vale. Es que Koopa es muy bueno. Me voy a coger a Luigi. Venga, ya que estoy. No, a Mario, que se me da mejor la voz. Pues venga. ¡Hostia! ¿Duelo de hermanos? ¡Sí! Que Luigi no habla así. Mira, escúchalo, escúchalo. ¡Ni! 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 Vale, ahora que somos estos dos mongolos vamos a jugar... A ver, Wario. No, Wario no. Wario, vale. Sigo delfino, que esto es del Mario. No, también está el de Luigi. ¿Mansión del Luigi? ¿Quieres que hagamos un avance? Vale. Amañado, ostias. Sí, está amañado. Vuelve a avanzar. A ver qué pasa. Por eso gano yo, porque está amañado. Joder, el otro también está amañado. Estaba tan amañado que no ponía que estaba amañado. Venga, vamos para allá. ¡Oh! ¡No sé cuántos sets! Primero servicio. ¡Ya! ¡Ah! ¡No! Toma. Es que no veo, me vuelvo otro loco. Me voy a entrar a ver con los niños japoneses aquí. ¿Cómo se llama? ¿Espilepsia? Sí, tío. No solo niños japoneses. ¿Nos bloquean el paso los putos fantasmas? Sí, pero eso te lo has comido tú. ¡Tío! ¿Qué? ¿Me están tirando platánicos? ¿Comedros? No. ¡Cabrón! ¡Ah, pobre! ¿Sí? Te vas a cagar. ¡Martillaco del poder! No. ¿Por qué? ¡Oh! ¿Cómo se llamaba el fantasmica este del cazafantánico? No, joder. ¡Eh, moquete! ¡Cabrón! Tengo aquí uno comiéndome el... Ah, pero no me voy a frustrar. Moquete. No. No, Slimer. Pero en español era moquete. ¿Ah, sí? Sí. ¡Pfff! ¡Mierda de ilusión! No es verdad, tío. Creo que se llamaba moquete, vamos. A lo mejor me lo he inventado. Un cabrón. ¡Uba! Te la he dejado... Slime me has molado mucho más. ¿Slime es moco, entonces, en inglés? Slime es... Va, va, realmente. O... ¿Qué decir? Como... ¿Sabes? Sí. No. ¿Sí? ¿Sí? ¡Mano! ¡Tillaco contra Marti! ¡Oh, no! Mierda, fallo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Joder! ¡Ya estamos con estas cacas! ¡Venga! Es que... Ah, ya he ganado el primer... Claro, ya he ganado. Se nota mucho que estoy vacilando. ¡Puta fega! ¡Esta mierda! ¡Esta mierda! ¡No muere! ¡No! ¡No, no ¡M greatest! No! ¡No! ¡Ah! ¿La bombilla para qué sirve? Si golpeas ahí, creo que quita los fantasmas de tu... ¿Area? Si golpeas en la bombilla Pero... Ya, pero... sí Voy para matar Sí, pues coge esa Vale Toma Pues toma ¡Cómeme el rabo, Luigi! ¡Qué asco! Juego 7 y partido ¡Mierda de día y mierda de extra! ¡Ey! ¡Nos vemos en la próxima! Es por eso que Peach me prefiere a mí ¿Por qué tú me comes el rabo, Luigi? No, no, no! ¡Yong! ¡Hasta la próxima! No, 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 no... No, no, no Esto va a ser No, no, no... Andres No, no, no... Tiene la próxima... No, no... No, 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 no... Gracias.